que chigona se ven estas montañitas wow 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 yep todo esto es puro petróleo creo si son aquí salen el petróleo de los lados una morrita bien buena ahí van las tuberías todo eso mira eso eso y grande vamos focus focus hasta allá arriba hay nieve también primo hermano no 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 la pura nievecita vamos a la nievecita pleno verano verano el lago para la chingada que le hago de este pero nosotros vamos para secuela national park y y wow 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 ven 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 que chingos se ve ese rio y la montaña me imagino que la nieve se esta descongelando y forma el agua y el agua hace un rio que perron y sequoia national park we are here sequoia park national park tengo cuello de robot viejo porque no puedo mover la cabeza casi que chingos que chingos que chingos sentí que me caí allá abajo que chingos madre ahora ya te controla por favor ahí esta la piedra tenemos que parquearnos cual piedra esa en la entrada no me asustaste amor aquel no es una piedra pero no importa esta es bajada orale orale ay 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 que me maria guys ay ay hasta tu te haces asi no chinges pues porque me da me da sensacion me da ansiedad a mi no a mi me da ansiedad wow no vean para abajo dedo es lo mismo bueno bueno acá andamos por sequoia national park vamos a dar una vuelta y venimos a ver los árboles enormes que hay acá en este lugar sequoia national park ahorita vamos a ir a ver el túnel del tronco el tronco vamos a ver a ver que tal esta charuitos